30 personas permanecen desaparecidas tras el alud que sepultó un hotel en el centro de Italia. Dos personas fueron halladas sin vida entre las ruinas del edificio, donde continúan trabajando los equipos de rescate y donde todavía permanecen al menos cuatro niños. Los bomberos y protección civil avanzaron que se trabajará toda la noche respetando la seguridad de los 135 operarios que se afaran en la muy complicada operación de búsqueda de los desaparecidos. Jean Piero Parete y Fabio Salseta son, hasta ahora, los únicos supervivientes rescatados de la zona del desastre. Parete debe su suerte a que en el momento de la luz se encontraba fuera del hotel y refugiado en un coche, y a Salseta, vedel del hotel, el alud le pilló en la sala de calderas y tras ser rescatado ayudó e informó a los socorristas sobre la situación del lugar. Nos ha indicado exactamente dónde podían estar las personas, también ha ayudado a reconocer cuáles eran los diferentes halls o la cocina, porque no eran fácilmente identificables. El gobierno italiano podría aplicar mañana el estado de emergencia natural en los territorios afectados por estos fenómenos, tal y como ha reclamado la administración de la región de Abruzos. Gracias. Gracias. Gracias.